¿Por qué no lo silencias? No puedo, es que me ha dicho a mi mujer que no lo silenciase por si le ocurría algo grave a los niños. Pues entonces tendrás que cogerlo, ¿no? No, de eso no me dijo nada. Entrega el premio el excelentísimo señor don Javier Rodríguez Palacios. Perdón, me he colado un poquito. El excelentísimo señor don Javier Rodríguez Palacios, alcalde, presidente del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Y recoge el premio, creo que Santiago Segura no ha venido. No lo veo porque si no ya se notaría muchísimo, ¿no? Porque se nota, ¿verdad? Marta González sí ha venido. Adelante, por favor. Hola, muchísimas gracias. Para Santiago y para mí es un auténtico honor recibir este premio al mejor guión, sobre todo en solidaridad y valores. Realmente es espectacular. Y yo personalmente siempre he creído que la comedia es el mejor vehículo y el arma más poderosa para decir ciertas cosas que deben ser dichas. Y por eso es un honor que lo hayáis visto detrás de la risa y lo hayáis premiado. Santiago efectivamente no ha podido llegar hasta el último minuto, estaba intentándolo, porque estamos rodando la segunda parte. Lo cual es, oye, un buen motivo. Y la verdad que eso es gracias al calor del público, la acogida que ha tenido la peli, que unida ya a este premio ya es lo máximo. Yo personalmente lo quiero agradecer a mis padres y a mi hermano y a toda mi familia y amigos que han estado ahí a tope en el proceso de escritura de este guión. Y por supuesto a Santiago por confiar en mí para escribir esta película con él, que ha sido todo un honor. Y bueno, y por el grandísimo respeto y sensibilidad que ha tenido rodando esta película y la que ha tenido todo el equipo, esos maravillosos niños que nos han demostrado ese mundo mágico de los niños. Y yo ya he terminado, pero Santiago, que no quiere que penséis que no lo ha intentado hasta el último momento, me ha dejado un audio para que os lo ponga. Porque no se resignaba a no estar presente. Así que vamos allá. Ahí va. Queridos amigos, muchísimas gracias por este premio. Es muy lamentable que te den un premio y no poder ir a recogerlo, pero pensándolo bien es mucho más lamentable ir a recogerlo y que no te lo den. Estoy muy feliz, jamás hubiese imaginado yo con mi trayectoria que me van a dar un premio de cine solidario y de valores. Yo creo que si hubiera seguido con Torrente esto no hubiese sido posible, así que estoy feliz de haberme encauzado por el buen camino y haberme asociado con Marta González de Vega, que es una excelente guionista además de una excelente persona. Muchísimas gracias y perdón por mi ausencia, aunque en el fondo yo creo que salí ganando. Eso es muy feo de ver. Muchas gracias.